Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante de iniciar, primaria, secundaria y superior. Ahí quiero verte mi respeto, diría ser en algo así. ¿Qué chuchero es, huevo? Eres del campo, eres un campesino. Mi gente, no eres mi mierda. No eres mi mierda, no eres nada. No piensa, que chaco, piensa. Estudia, sonso.